¿Quieres un beso, Ricky? ¡No, no, no! Creo que ensucié mi pantalón. Canal Days Festival. El cierre es esta noche. Espero verte ahí, guapo. En memoria de Richard Osir, 1976-2016. ¿Me extrañaste, Richard? ¡Mierda! Te he extrañado mucho. Últimamente nadie quiere jugar con el payaso. ¿Puedes jugar conmigo, sí? ¿Jugamos Street Fighter? Ah, sí, ese te gusta, ¿verdad? ¿O podría ser verdad o reto? Santo Dios. Oh, aunque no te gustaría que nadie escogiera verdad, ¿o sí, Richie? ¿No te gustaría que nadie se enterara de lo que escondes? Conozco tu secreto. Tu sucio, sucio secretito. Conozco tu secreto. Tu sucio secretito. Se los digo, Richie. No está pasando. No es real. No es real. ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos a jugar! ¡Ven con el payaso a jugar! ¡No! 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 ¡No, no!